Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio, con el patrocinio de Semillas Surseed. Seguimos aquí trabajando, no nos hemos ido, seguimos aquí al pie del cañón, frente a los micrófonos de AgroRadio. Vamos a hablar ahora de un tema del sector, concretamente del sector del transporte, un sector que ha hecho mucho durante esta pandemia. El gobierno dio vía libre al transporte de mercancías durante la pandemia, pero el sector sufrió igualmente. El transporte es un sector esencial, como estamos diciendo, que no ha parado en ningún momento durante la pandemia. Jesús Germán García, gerente de Murgicargo, bienvenido a AgroRadio. ¿Cómo ha afrontado el sector del transporte el estado de alarma? Buenos días, Víctor. Como bien dices, no somos uno, sino el sector esencial de nuestra sociedad. Ya que sin transporte, tal y como concebimos nuestra vida, en un mundo globalizado, donde hasta comprar el agua a la sociedad no funcionaría, produciríamos un colapso en el sistema. Para entendernos, el transporte es como la sangre, sin ella, que nos aporta los nutrientes, un ser vivo no es capaz de existir. Por lo mismo ocurre con la sociedad, con el transporte. Dicho esto, me preguntas cómo hemos afrontado el estado de alarma. Puedo decirte que con incertidumbre y temor. Incertidumbre por lo desconocido. Es algo nuevo al que nadie se ha enfrentado y, por tanto, no sabemos cómo actuar y cada uno ha hecho lo que creía más conveniente. Y temor por la situación económica que nos presenta con el cierre de tantos sectores. No sabemos qué va a ocurrir. Germán, la pandemia nos ha cambiado la vida a todos. La pandemia nos ha hecho reflexionar y ser más prudentes. Asumir conceptos y actitudes que hace solo unos meses ni se nos podrían haber pasado por la cabeza. Lo que respecta a los trabajadores, unos han seguido a pie juntillas nuestras recomendaciones, mientras que a otros tenemos que estar encima, recordándoles que estamos en un momento excepcional en el que cada uno de nosotros debe de poner de su parte para atajar esta situación y salir lo más pronto de ella. Ante las oleadas de contagios, los camioneros se echan horas y horas en sus cabinas, con restaurantes, bares de carretera cerrados, sin posibilidad ni siquiera de asearse. Por suerte, lo que en un principio fue un cierre total, donde no teníamos ni dónde lavarnos la cara, pasó gradualmente a permitir el acceso de los conductores de transporte y emergencias que estos tuvieron donde poder hacer sus necesidades más básicas de higiene. Creo que la sociedad se mentalizó con estos hombres y mujeres que han continuado con su trabajo para que los demás podamos seguir viviendo. Germán, ¿qué medidas continúan siendo imprescindibles para que el transporte pueda resistir y que los conductores puedan trabajar cómodamente? Sería conveniente proteger, al igual que ya se hace con la agricultura, al transporte terrestre, ya que es el único que llega de puerta a puerta. El resto no necesita del camión para completar sus servicios y es precisamente el camión la parte del transporte peor valorada. Demandamos desde hace muchos años, y creo que la pandemia es la gota que colma el paso, un cambio legislativo en el sentido de prohibir que los conductores realicen labores de carga y descarga. Precisamente con la pandemia estamos viviendo situaciones rocambolescas. Se les prohíbe al conductor acercarse a la oficina a recoger o entregar los documentos del viaje, pero no hay ninguna medida que les prohíbe acercarse a los muelles para descargar. ¿Será que el cubier se sienta más las descargas? No sabemos. Pero la cuestión es que la carga y la descarga se sigue realizando y un conductor debiera dedicarse a lo que es y para lo que trabaja. Que hay que conducir y hacernos llegar las mercancías lo más pronto posible. Así también conseguiríamos tener algo menos de parado y que en esta situación de crisis puedan contratarse más personas, puesto que los almacenes necesitarían personal para realizar estas labores. Como digo, debe de ser o debiera de ser realizada por la empresa recepcionadora o cargadora, no por el conductor. Ayudaría a tener más refuerzos. ¿Os habéis sentido arropados por el Gobierno? El Gobierno. El Gobierno ni está ni se le espera, como dijo en su momento la Casa Real ante el golpe de Estado. Creo que ha ocasionado más daño con su cambio diario de rumbo que por las medidas eficaces que haya podido tomar. Ahora, en esta segunda oleada, además se nos pone de perfil dejando en manos de cada autonomía las decisiones a tomar. Esto es como la España en la reconquista. Un Gobierno de taifa donde los castellanos supieron sacar partida. Pues así es la impresión que tenemos. El virus se va a aprovechar muy bien de todo este descontrol y esta segunda oleada pasará y probablemente en primera hora tendremos una tercera, como ya ocurrió con la mal llamada gripe española, que allá por 1918-1920 azotó al mundo y muy especialmente a Europa, y donde murieron unos 50 millones de personas. Esperemos que estas cifras no se alcancen ni de lejos, pero por desgracia la historia se va a repetir. Sí, nos centramos ahora en las plataformas logísticas, centros de carga de las mercancías. Hablábamos antes de que en muchos puntos se negaban a que los transportistas entrasen a los aseos, también, bueno, que se negaban directamente porque estaban cerrados, pero también habéis tenido problemas a la hora de entrar una vez estaban abiertos. También, por ejemplo, en las áreas de manutención, a la hora de las labores de carga y descarga, ¿cómo ha ido evolucionando ese trato con las empresas? El trato recibido por parte de los conductores de las distintas empresas donde realizamos la descarga, han sido muy disparejos. Las grandes cadenas de alimentación europeas tomaron desde un principio estrictos controles de temperatura y distancia a los conductores, impidiéndoles el acceso al interior de sus instalaciones, mientras que la pequeña y mediana empresa apenas se ha notado. Solo en la parte administrativa, donde el contacto o el acceso se ha restringido, pero sin embargo no ha sucedido lo mismo con los muelles y las partes de descarga, donde, como decía antes, hemos seguido descargando y accediendo sin ningún control excesivamente o excesivo. Sí. Hace ya demasiado tiempo que la morosidad constituye una de las lacras que los transportistas tienen en España. Sin embargo, desde que comenzó la pandemia, este problema se ha agudizado, contribuyendo a hacer aún más difícil la situación de los protagonistas del sector en nuestro país. Así, mientras que en febrero el plazo medio de pago de los servicios del transporte se situaba en los 78 días de media, más o menos aproximadamente, ese lapso ha crecido hasta los 82 días. La morosidad. La morosidad es la lacra de nuestro sistema capitalista. No hay interés por parte de los gobiernos de adoptar medidas que puedan hacer disminuir los datos que trimestre a trimestre van incrementando el número de empresas que presentan concursos de acreedores. Esta mañana, sin ir más lejos, se han hecho públicos que este tercer trimestre el número de empresas que presentaron concursos de acreedores, o lo que es lo mismo, la supresión de pagos, como antiguamente se denominaba, ha crecido un 53% respecto al trimestre anterior. Y ese es el peor dato desde el año 2012. Creo que algo no estamos haciendo bien. Y es aquí donde el Gobierno debe adoptar las medidas necesarias para revertir esta tendencia. No conozco sectores donde tu trabajo tarde tres meses en cobrarlo. Nosotros, como transportistas, pagamos el gasoil, la autopista, como máximo en 15 o 20 días. Eso sí, previa presentación de avales que le garantice a las empresas suministradores que van a cobrar dicho combustible o dicho servicio de autopista. Es un hándicap al cual tenemos que hacer frente. Sí. Jesús Germán García, gerente de Murgicargo, gracias por estar con nosotros en AgroRadio y, bueno, contarnos cómo está la situación actualmente. Esto es todo, Víctor. Gracias por darnos voz a los transportistas en vuestro programa AgroRadio. Espero que contéis con nosotros para próximos programas y que sepáis que la agricultura también depende del transporte. Gracias y esperemos que el COVID no nos afecte en exceso. Un saludo para todos. Un saludo. Exactamente, la agricultura también depende del transporte. Como estaba diciendo, el transporte es un sector esencial que no ha parado en ningún momento, como estábamos contando, durante toda la pandemia. Y, bueno, pues eso hay que verlo. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseed. Surseed presenta Arcabuz y Mosquete. Dos californias rojos para temprano, con la mejor resistencia frente al oidio. Surseed, alta productividad de calidad con resistencia. Toma nota, agricultor. Arcabuz y Mosquete.